Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veo que en los comentarios de los vídeos que publicamos aquí en el canal nos demandáis mucho subir más casos prácticos, ¿no? Más ejemplos de nuestra operativa y revisarlos a fondo. Pues bien, la demanda crea la oferta, ¿no? Entonces, en el vídeo de hoy quiero compartir contigo un patrón de entrada que yo uso en mi operativa. Más bien es un concepto que te va a permitir entrar al mercado con riesgo bastante ajustado, pero al mismo tiempo con un gran potencial de desarrollo de precio. El patrón está basado en la idea de aprovechar el momentum, el movimiento de precio, que provoca entrada de una gran tabla de volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres conocer el concepto, te sugiero que mires este vídeo hasta el final. Vamos allá. Básicamente, la idea es esa, de ver una huella, una gran entrada de volúmenes, y unirte, ¿no?, a favor de esta gran tanda de volúmenes que entra en el mercado. Ya sabes que hay dos tipos de operaciones, ¿no? Si sabes un poco sobre la operativa con el order flow, seguramente que conoces ya el concepto ASCIIBIT. Si todavía no sabes cuál es la diferencia entre órdenes ASCIIBIT, te recomiendo clicar aquí en la tarjeta que va a aparecer a continuación y leer uno de los artículos que tenemos publicado en nuestro blog donde explicamos cuál es la diferencia. Básicamente, el volumen ASCIIBIT, si este volumen provoca un movimiento alcista a continuación, son órdenes agresivas de compra que entran al mercado. Lo contrario, si ves que hay una inyección grande de volumen BIT, eso quiere decir que acaban de entrar órdenes de venta a mercado, son órdenes activas, y en el caso de que provocas un movimiento bajista, un gran movimiento, puedes aprovechar de este momento y hacer una entrada con muy bajo riesgo. Por un lado, la gran ventaja del método Order Flow es que puedes, ajustando bien el riesgo, al mismo tiempo, tener un Take Profit más extendido, con lo cual, tu rentabilidad puede ser bastante mayor comparando con otros métodos. Bueno, vamos al tema. Te voy a, primero, dar un par de ejemplos con imágenes, pero, obviamente, para poder aprender y que lleves a cabo esta idea en tu operativa, es necesario que practiques este tipo de entradas tú mismo, ¿no? Entonces, primero te voy a explicar la idea del patrón con imágenes estáticas y luego vemos la ejecución de una de mis operaciones, ¿vale?, con mi cuenta real. Bien, pues aquí, por ejemplo, vemos el mercado del CL, el crudo, el futuro del crudo. Sabes que operamos la marca que es solo futuros y aquí está, he marcado la entrada, el punto de entrada y el punto de salida. Como puedes ver, la operación es, aprovechando el momentum, ¿no?, aprovechando esa aceleración que tiene el precio, tampoco la duración es, de la entrada es, tampoco es muy larga, ¿no?, la entrada en sí. O sea que, dentro de, son velas de 5 minutos y aquí, básicamente, he entrado y he salido dentro de la misma vela. Por tanto, la operación, nada, era de menos de 5 minutos. ¿Cuál es la lógica? Tenemos un gran, un gran movimiento en el precio, ¿vale? Era un, si no me equivoco, noticia, que sale normalmente los miércoles en el petróleo, inventarios de petróleo. Así que, lo que hice es esperar hasta que se cerrara la vela. Y, incorporarme, ¿no?, he tomado la decisión de hacer la entrada, donde ves aquí esa tanda de órdenes de compra, ¿vale? Por tanto, el riesgo me ha salido. Pues en este caso, como era una noticia, el ratio de beneficio-perdida tampoco es muy elevado. En esta operación en concreto, dado una volatilidad muy alta, normalmente incluso se puede reducir un poquito más el riesgo. Pero, en este caso, para que no sea, que me tocan con el stop loss, y luego el precio me da la razón, lo que hice es poner el stop loss, ampliarlo un poquito más, y ser bastante estricto en la gestión, ¿vale? Aquí el ratio, a lo mejor, es mayor a, no sé, sería 1 a 2, un poquito más que 1 a 1, ¿vale? Pero para que veas, tenemos aquí una gran entrada de volumen y luego incorporamos lo más cerca posible al volumen, ¿vale? y que el precio nos lleve a nuestro nivel de beneficio. Otra entrada, como verás, es muy parecida. Aquí he aguantado bastante con la entrada. Este es el volumen de iniciación que te comento, esa inyección, ¿no?, que provoca una subida, en este caso subida, porque ha entrado el volumen de compras. Y he tardado bastante con la entrada, como puedes ver aquí, esta es la entrada. Hizo la captura de pantalla cuando ya la operación estaba en break-even, ¿vale? Entré con dos contratos y he tardado tanto con la entrada porque no me acababa de convencer la dinámica del mercado ni tampoco, de hecho, era el segundo intento porque, como puedes ver aquí, tenía aquí la orden puesta, orden limitada, para poder, ¿no?, aprovechar de toda esta subida en el precio pero no me han dejado entrar, no me llevaron la orden, simplemente, como puedes ver, el precio no bajó tanto como que para ejecutar mi orden limitada y llevarme, ¿vale? Por tanto, pues, tuve que entrar por un precio peor pero aún así, la operación, al final, aquí no vamos a ver el desarrollo pero la operación realmente ha sido bastante y bastante buena. La lógica es la misma, ¿no? Ver un poco el contexto de mercado y, sobre todo, aprovechar el momento del precio, ¿no?, unirnos a favor de flujo de órdenes. Una cosa que muchas veces no somos capaces de hacer si operamos con velas japonesas, ¿vale? Yo, de verdad, no entiendo cómo... que todavía hay operadores, ¿no?, que operan con, yo qué sé, a veces es técnico o no miran con el volumen clúster. No hace falta tener un conocimiento profundo del flow. Tienes que conocer tres conceptos, tenerlos bien claros y así puedes obtener resultados por lo menos tres o cinco veces mejores comparando con, si operas con, yo qué sé, cruce de media móviles. En fin, otra entrada con el mismo concepto, ¿no? Aprovechar del momento. Bien, y finalmente revisar rápido este vídeo. Aquí vemos, voy a ir pasando rápido el vídeo. Esto es uno de los conceptos que utilizo en mi operativa llamado ruptura con decisión. Cuando hay un nivel que está marcado en este vídeo con esa línea horizontal roja y el precio, y vemos como el precio lo sobrepasa con gran volumen, ¿no? Con gran volumen de compras. Quiere decir que este movimiento tras ruptura del nivel va ganando más fuerza, ¿vale? Lo que me da confianza de que es una ruptura de verdad, no es una ruptura falsa. ¿Me explico? Entonces, básicamente el concepto sigue siendo el mismo. Solo que aquí cambia un poco el concepto. No, esta entrada la voy a hacer tras la ruptura de un nivel importante, ¿no? Tras ver que comparadores van ganando confianza, van ganando fuerza rompiendo resistencias, ¿no? Que es una buena señal sobre fuerza de movimiento. Tengo preparada mi orden, la orden está ejecutada, tengo el stop-loss puesto, normalmente el stop-loss me queda entre 90, 120, 130 dólares por un contrato hablando del mini, perdón, hablando del CL, del crudo. Y nada, como la entrada está hecha, pues solo falta gestionarla, ser prudente en la gestión y aquí tengo el stop-loss puesto, acabo de cerrar el primer contrato, unos 160 dólares de beneficio y el otro contrato todavía está en marcha. Voy ajustando el stop-loss, veo que el precio no despega, así que lo que voy a hacer al final es cerrar la otra mitad y ya está, está cerrado con uno a uno, ¿vale? como puedes ver también una operación rápida en cuestión de 15 minutos la he cerrado, incluso el precio luego me ha dado la razón, ¿no? Ha tenido un desarrollo mayor, como yo tengo poco aguante, pues me quedé con unos unos 30, no me acuerdo cuánto era, unos 30 y 20, 30 y 30 dólares y una operación de 10-15 minutos, lo cual creo que está bastante bien y básicamente este es el resumen, como puedes ver el concepto es el mismo en los tres ejemplos prácticos que hemos visto rápidamente, si quieres ver más ejemplos prácticos te los voy a dejar aquí en la tarjeta para que las revise tenemos una playlist con los casos prácticos y con el order flow y si quieres saber un poquito más sobre la operativa que llevamos y aprender a operar con order flow puedes echarle un ojo a nuestro blog te voy a dejar el link en la suscripción nada más nos vemos en el próximo vídeo y hasta pronto hasta luego ya ¡Suscríbete al canal!